Hola a todos, otra semana más viendo las próximas ofertas de los supermercados Aldi Bazar Wrap, Aldi lo habéis visto, en el canal principal de youtube pues Aldi se está moviendo bastante nos está enseñando bastante novedades, promociones y ya sabéis que el canal principal sería Aldi España pero vamos a echar un vistazo a la sección de Bazar, si os recomendáis algún artículo habéis ido estos días a este supermercado en comentarios podéis decir que no recomiendas sed de manicura y pedicura, rebajado un 20% a 7,99€ escarpines a 5,99€, rebajado el cojín de playa un 20% es decir 1,99€ y tenemos una esterilla antiarena que costaría 4,99€ el miércoles día 12 tendremos una barbacoa eléctrica 29,99€ cubiertos y la tabla de cortar rebajada un 16 y un 41% a 4,99€ y 6,99€ recordad que en iBoss estoy volviendo a subir porque es la información también tenéis en Spotify pero por ahora lo estoy subiendo más en iBoss bandeja giratoria 14% rebajado 5,99€ en la tabla de cortar a 2,79€ y tenemos guirnaldas con bombillas y la lámpara solar 17,99€ y 15,99€ desde el miércoles 12 portabelas y la cadena de luces LED unos 15€ y unos 10€ respectivamente y luego tenemos farolillos solares 3,99€ nos rebajan un 16% un empleador de botellas a 4,99€ y luego tenemos moldes para cubitos de hielo y de helado que no llega a los 2,50€ el miércoles tenemos otra sección relacionada con moda os recuerdo que el viernes tenemos nueva colección en Lidl España también de moda pero en Aldi tenemos 5,99€ lo que sería camiseta en 3 colores hasta la XL unos 10€ vestidos hasta la XL 12,99€ ropa interior moldeadora hasta la XXL a 6,99€ shorts 8,99€ y vestidos por 1€ más 9,99€ para ellos en oferta bermudas 9,99€ rebajadas un 23% vaqueras hasta la XL a 7,99€ llevan gafas de sol polarizadas 4,99€ sandalias de trekking 12,99€ y tenemos zapatillas snaker 11% rebajadas 14,99€ para este miércoles otra de las secciones que tenemos para cuidado personal por ejemplo un 20% rebajado multi masajeador 19,99€ un masajeador de cuello 24,99€ otro facial avanzado 19,99€ llevan el cepillo facial sónico unos 10€ y el sed de manicura y pedicura un 20% rebajado a 7,99€ sesión de plantas el miércoles tenemos hibiscus dipladenias unos 12€ rosales a 2,49€ y 9,99€ la yuca nos vamos a las ofertas del fin de semana del 15 de junio para los peques tenemos lanzador de agua rebajado un 20% 7,99€ los juegos de diana a mismo precio un 39 y un 32% más baratos los libros de pegatinas 2,99€ y los de actividades 1,99€ 1,99€, 7,99€ y 2,49€ tenemos el libro mágico con pincel la fábrica de rotuladores y fiambreras infantiles otra sección que tenemos para el fin de semana del 15 de junio relacionado con la playa detector de metales 49,99€ esfera de playa unos 15€ del mismo precio una silla plegable de playa rebajada un 16% 4,99€ esterilla antiarena que os he comentado al principio llevan los parabientos de playa a 14,99€ y un 20% rebajado la sombrilla de playa a 7,99€ más ofertas relacionados con la playa la bolsa o la mochila térmica para picnic 9,99€ rebajada un 41% 9,99€ de capacidad 18 litros una nevera portátil el cojín enrollable de playa 19,99€ 3,99€ otro cojín de playa las botellas estarían a 1,99€ la toalla pareo 9,99€ y 4,99€ otra toalla de microfibra también para el fin de semana nos llevan artículos para la playa 7,99€ vestidos 2€ más 9,99€ shorts de rizo 4,99€ y los escarpines a 5,99€ también llevan lo que son sombreros rebajados un 33% a 3,99€ bañadores por 1€ más 4,99€ tenemos bikinis también un 20% rebajado a 3,99€ lo que son las gorras como veis de princesas del hombre araña de disney escarpines 4,99€ rebajado un 25% las chanclas a 5,99€ y por 1€ más pues tenemos sandalias y esto sencillo por las ofertas de la sección de bazar más las plantas que hemos visto a partir de la semana del 12 de junio de 2024 si os recomendáis algún producto de este supermercado de alimentación o de bazar en comentarios viene bien vuestra opinión que paséis una buena semana y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!